Hackearon a 500 millones de usuarios de Yahoo. Alessai Belen, un escurridizo y habilidoso hombre de cómputo, está detrás de todo y enciende una nueva puja en la histórica división entre Rusia y Estados Unidos. Era junio de 2013 y las autoridades estadounidenses pensaban que finalmente atraparían a un delincuente escurridizo, el hacker ruso Alessai Belen, acusado en Nevada y California de realizar ataques informáticos contra tres empresas de comercio electrónico de Estados Unidos. Pero Belen escapó a Rusia, donde las acusaciones de Estados Unidos no afectarían sus perspectivas laborales. En lugar de entregar a Belen a la justicia estadounidense, el Servicio de Seguridad Federal de Rusia lo contrató para ayudar a la agencia a hackear compañías de internet estadounidenses, incluyendo Yahoo. La conspiración, presentada en una acusación en una corte federal en San Francisco, revela el funcionamiento interno del régimen estatal de ciberespionaje de Rusia, implicado en los presuntos intentos de influir en las elecciones estadounidenses. Creemos que sus capacidades técnicas no están a la altura y están usando hackers criminales, dijo Jack Bennett, agente especial de la División de San Francisco de la Oficina Federal de Investigaciones, FBI. La acusación ofrece mucha información nueva sobre el ciberataque a Yahoo en 2014 que afectó a 500 millones de cuentas. Yahoo reveló la intrusión y acusó a un actor patrocinado por el Estado de Rusia. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.